Música ¿Qué pasa? Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera, tigre, relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky, mi ídolo, mi campeón, mi padrote, mi jefe, saludos desde Argentina, que tengas. ¿Qué caravana si no le gusta el motilado? Baila, no lo mire, yo me siento bien con él así, yo no me mantengo pendiente, el que... ¿Qué caravana si no le gusta el motilado? Baila, no lo mire, mire, mire. Ay, mi jefe, ay, mi jefe. Aquí vemos a una persona que no sabe cómo pedir permiso. Casi una mami Soy yo Pues por si nos quedaba dudas Sí, la gira ¿Copraste algo de oro? Hola ¿Copraste algo de oro? No, de Titanic No voy a comprar una de oro Hola Tengo miedo Me voy a morir haciendo miedo No, para nada No voy a desmayar Haciéndome eso, solo digo Ah, es Paraguay No se le miró ¿Y el zapato? Y el zapato Hola Karen Arely Te amo Y nunca me olvides Porque yo te amo Ahora sí viene lo chido Dos horas después Cago Esa orejita está rojita Parece un amorcito Una cita en guerrera Decidida Let me be your woman Come on, come on, come on Yo creo que en la frente Se desmaga Allá vamos Sofía, vamos Sofía, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Chismesito Dios mío Ay, mire, me veo ahí como un huevito Como un huevito Huevito Como una huevita Se hizo también un personaje de cachete Me quiero hacer una en la boca Quiero, Sofía La otra vez es maravilloso Por eso es una semana, yo quito El segundo perdi Sofía, se compró Se compró un anillo de $50,000 Pero está muy lindo Así que son compras innecesarias Sí, claro El segundo perdió 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 ¡Suscríbete al canal!